muy buenas campeluzos actualmente lo que sabemos del nuevo battlefield es lo que sabemos por las filtraciones de tom henderson battlefield 2025 va a tener dos facciones otan versus ejército privado masivo y también battlefield 2025 adoptará una especie de enfoque de regreso a sus raíces con partidas de 64 jugadores además del regreso del sistema de cuatro clases y una revisión de sus sistemas de destrucción todo esto hace pensar que battlefield volverá a ser battlefield y digo esto porque llevo tres días jugando a battlefield 1 ya necesitaba una dosis de inmersión de batalla épica de combate de gran guerra y eso siempre lo aporta me lo aporta battlefield 1 además de una dosis adicional de diversión he dicho regreso a las raíces de battlefield y es que cuando entro al juego de battlefield 1 sólo al entrar ya oigo esa música que me atrapa y recorre todo mi cuerpo y es que battlefield 1 personaliza tu experiencia si battlefield 1 es una experiencia y esto es lo que tiene que entender dais que busca el jugador porque puedes entrar a warzone x defian incluso de finals o hasta incluso os apuro lo que estamos viendo de delta force pero que no tienen esos juegos y que si tiene battlefield que nos aporta en battlefield 1 bueno pues batallas en mapas grandes mapas que puedes votar y que sólo ver el nombre dices bueno pues quiero jugarlo como amiens bosque de argón frontera del imperio brecha noches de nivel nos aporta una epicidad en cada una de las partidas donde te sientes parte de un ejército y te sientes parte de una guerra y digo cómo te sientes en la partida como miembro de tu patrulla de esa patrulla de cinco jugadores pero luego individualmente la inmersión del jugador es totalmente única el salir embarrado tú y tu arma o la sola interacción dentro de las trincheras es totalmente brutal al igual que el sentimiento de cada arma su comportamiento y rendimiento dentro del campo de batalla esto es inmersión y es lo que necesita el siguiente battlefield y dais tiene que ser consciente de ello y es que si quitamos el hud de una partida multijugador de battlefield 1 vamos a ver varias cosas primero va a parecer que estamos viendo una película si una película de la primera guerra mundial donde podemos diferenciar las facciones sólo visualmente las texturas de las piedras de las paredes de los castillos todo esto hace que lo que veamos parezca totalmente real y si nos parece real al jugar tenemos una experiencia espectacular y que siempre vamos a recordar quien no ha visto algún comentario incluso tú mismo que estás viendo este vídeo no has dicho es que battlefield 1 es una puta obra maestra y es que los pequeños detalles hacen que un juego sea o un juego para jugar con los colegas un rato o por el contrario esos detalles pueden hacer que sea el juego que te llega que te impacta y que hace que estés en el instituto o la universidad o en el trabajo y estés con unas ganas de llegar a casa para enchufar y ponerte a jugar y como os decía battlefield 1 lo tiene y es un juego que consiguió llegar a muchos jugadores de battlefield y dais tiene que retomar ese camino no sé vosotros yo en battlefield 2042 en todo battlefield 2042 no me ha ocurrido esto por eso necesitaba una cura de inmersión y por eso llevo tres días jugando y disfrutando de battlefield 1 y es que personalmente la última vez que tuve una enganchada bastante brutal de querer llegar a casa para jugar battlefield me pasó en el pacífico de battlefield 5 esas partidas de higo jima llegando a la bandera final allí arriba aguantando para conseguir el último reducto japonés pues hacía que me quedara hasta las 5 o las 6 de la mañana incluso llegar tarde a trabajar por quedarme dormido después de una noche de batallas épicas de la segunda guerra mundial la verdad es que dais tiene marcado el camino a seguir para el filtro es material 4 para el piluno pero más del fin 2025 según tom henderson se ambientará y se desarrollará en la actualidad entre 2025 y 2030 con un fuerte énfasis en la historia de la tecnología moderna utilizada en la guerra además ripple effect que dejó de trabajar en battlefield 2042 desde la temporada 1 está trabajando en una nueva experiencia para la franquicia battlefield todo apunta según tom henderson que es un nuevo battle royale que actualmente apunta a ser free to play y seguir la estrategia similar al exitoso warzone yo os cuento todo esto porque estamos cansados de ver juegos de mata mata juegos hiper realistas en casas deshabitadas hero shooters con soldados con habilidades especiales y lo que tiene que buscar dais en el siguiente battlefield es la experiencia del jugador que la experiencia del jugador sea inolvidable que es lo que nos ocurre con antiguos battlefield esa experiencia que cuando sales del juego dices quiero que sea mañana para jugar o cuando simplemente oyes la música se te ponen los pelos de punta o ves que te toca un mapa para ti mítico y ya sabes que vas a jugar una partida épica eso es battlefield y eso es lo que hace grande esta saga chicos espero realmente que podamos tener esto en el siguiente título gracias por estar ahí gracias por seguir mi contenido gracias por ser como sois chicos sois realmente increíbles y sobre todo agradecer enormemente y si cabe todavía más a toda esa gente que me apoya en youtube y en twitch sois la caña de picaña chicos mucho battlefield mucho competitivo yo